bienvenidos a mi canal el canal de las posibilidades lo triloto recuerden señores que ya este lunes iniciaremos dios mediante este lunes 3 de septiembre con el grupo vip el grupo vip los interesados deben darse prisa porque solamente trabajaremos con 10 personas con 10 personas y serán los primeros 10 que dios mío perdón 100 personas y serán los primeros 100 que se inscriban así que deseprisa si le interesa porque los cupos ya se están agotando 100 personas solamente trabajaremos señores con 100 personas ahí está el whatsapp para aquellos interesados subí un vídeo donde doy los pormenores todos los detalles del grupo vip búsquelo búsquelo señores hay gente que no está buscando el vídeo y me está escribiendo para preguntarme cosas que lo digo en el vídeo así que en el vídeo hablo del precio de cuántos números damos para para cuánta lotería y y la frecuencia con que daremos los números y también aparte de eso que más daremos señores ustedes saben que aquí hay muchas cosas interesantísimas que ustedes deben saber y van a saber así que inscríbase al grupo vip y hágalo pronto porque ya los cupos están se están agotando bien vamos a ver los números para este para este 29 para este 29 de agosto vamos a ver cuáles números tenemos señores para este 29 de agosto ahí están el 69 69 yo dudo señores yo dudo el 69 que ustedes ustedes han visto que lo hemos dado frecuentemente lo han quemado 80 veces con el 70 y con el 68 ayer salió el 68 y anterior había salido el 70 lo están quemando 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 el 69 no sale desde estamos en agosto desde mayo desde junio perdón desde junio me parece sí junio me parece que o sea dudo perdón dudo que pase el mes de agosto sin salir también el 69 en lo que llevo en lo que tengo llevando las estadísticas eso no ha pasado con ningún número con ningún número un número que no salga que no salga en ninguna lotería por tres meses no no ha pasado así que ya en lo que resta de agosto ojo con el 69 señores ojo con el 69 en lo que falta de agosto faltan 3 días 3 días 3 días 3 días ojo con este número no sale en ninguna lotería en primera desde este junio desde junio en junio no salió no salió en julio y en lo que va de agosto no ha salido seguimos con el 46 en el 69 volteando lo al 96 6996 6996 46 06 el 29 05 80 23 y el 37 ya subimos el vídeo donde analizamos la lotería la lotería New York tarde búsquenlo también y él y siempre nuestra acostumbrada estadística a toda la lotería busquen esos dos vídeos ayer salió en la New York tarde el 86 63 días que no salía un número terminado en 6 en esta lotería busque el vídeo para que se entere y salió el día de ayer cuál fue el último número que salió hace 63 días justamente justamente el 86 fue el último número que salió con 6 y ayer rompió la racha el mismo número bien atención a los que gusta jugar palés perdón me quedo para el día de hoy para aquellos que solamente puedo jugar pocos números el 69 con el 69 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9 y 23 6, 9 y 23 6, 9 y 23 y se puede jugar uno más entonces el 0, 5, 0, 5, 6, 9, 23, 0, 5 bien palés 6, 9, 0, 5, 6, 9, 29, 6, 9, 23 el 0, 5 con el 80 y el 0, 5 con el 29 y 23 23, 37 bien señores bendiciones compartan los vídeos compartan los vídeos vamos a darle like también vamos a hacer que el canal crezca señores vamos un like no le cuesta nada a ustedes creo que no se puede pedir tanto una cosa ya creo que no se puede hay personas que no lo hacen porque no lo quieren pues no importa por más que uno lo pida no lo harán señores no lo harán tan sencillo tan sencillo lo que le cuesta esto a uno llevar solute de gratis señores y hay gente que no son capaces de darle un like a uno tanto que cuesta este trabajo señores el cansancio el cansancio lo que uno deja de hacer en estos análisis para llevarle esto gratis a ustedes a muchas personas que ni siquiera un like pueden dar señores pero de todas formas le agradecemos que vean los vídeos y que nos visiten al canal bendiciones y mucha suerte y que nos vemos